La enfermera obstétrico-ginecológica, la matrona, es una de las que más está padeciendo la actual crisis a nivel laboral. A los recortes sanitarios hay que sumar también el descenso de la natalidad. Un tema que ha estado sobre la mesa en el XVII Congreso Nacional de Matronas celebrado en Valencia y que ha tenido como barco insignia la reivindicación de las competencias reconocidas. Volver a recuperar los posos de trabajo que siempre fueron de matronas, como es una planta de maternidad, como son un centro de orientación y planificación, como es una planta o un servicio de alto riesgo, de gestantes de alto riesgo, en fin, otras situaciones. Y esta misma visión amplia de la especialidad es la que ha marcado también el programa del Congreso, incluyendo temas como el rol de la matrona en la violencia de género o la creación de vínculo y apego durante la gestación. Pero sobre todo haciendo hincapié en las habilidades comunicativas y de convivencia, como se ha podido escuchar en la conferencia inaugural a cargo del profesor Agustín Domingo. Es importante darnos cuenta de que el diálogo es clave, el saber hablar, el poder hablar, el encontrar la palabra adecuada, el escuchar. Antes en la inauguración se ha hablado de la escucha activa. Comunicación entre compañeros y pacientes, pero también con la sociedad, para poner en valor el trabajo de las matronas, un objetivo en el que también se ha recordado el valor de los medios como CECOVA Televisión. Si tenemos la fortuna, como vosotros, medios que nos publicitáis en vuestros espacios, eso tiene una trascendencia y nos escuchan. Siempre dice el refrán que es bueno que hablen, aunque sea mal. Yo siempre prefiero que sea bien. En este caso yo creo que hay suficientes motivos para que hablen de nosotros y bien. Por último, desde la presidencia de la Asociación Nacional, se ha querido valorar muy positivamente el trabajo de las matronas valencianas por la excelente organización. Ya hemos tenido otras experiencias aquí, la edición que hicimos en el 2008 también fue en la comunidad valenciana en Alicante y sí, la verdad es que hay una gran acogida por parte de las matronas de esta comunidad. Son gente muy cercana que han puesto el alma. En definitiva, una gran participación y una gran acogida para las compañeras llegadas de toda España, que pone en valor el trabajo de las matronas valencianas.